¿Quieres ser el primero en enterarte de todo lo relacionado con el fútbol en cualquier momento del día? Entonces tenés que descargarte OneFootball desde este código QR, lo podés escanear con tu celular o también en la descripción de este vídeo tenés el link para descargarlo. Una aplicación muy fácil de usar, con noticias en la pantalla principal. También tenemos periodo de traspasos, que podés ir viendo los rumores, los traspasos confirmados también. En la pestaña de partido podés ver los horarios, cuándo se juegan, quién está jugando. Tiene muchas pestañas interesantes y sobre todo podés agregar tus equipos favoritos y selección, las competiciones que vos quieras seguir y también los jugadores que vos quieras seguir y te voy a mostrar información de todos ellos. Voy a agregar ahora sí al más preciado Erling Haaland, ahí está, que quiero ver los traspasos, noticias y todos los eventos relacionados con él. Así que tienen que descargarse OneFootball para estar muy bien informado y no quedarse atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé si no lo has visto, 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 si no lo has visto! ¡Sí! ¡Miren! ¡Hola amigos de YouTube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video! Miren que hay por acá, hay una bolsa, lo había mostrado en Instagram, hoy les voy a mostrar qué es. Pero bueno, quería también decirles que se está viniendo el fin de los Tots. Van a salir nuevos Tots este jueves, ya los últimos y los Ultimate, mejor dicho, que son cartas súper mejoradas, pero se consiguen a través de los puntos Ultimate que vamos a tener que realizar en intercambios por una pestañita que hay por ahí el evento. Bueno, eso ya va a quedar para otro video. En el video de hoy quería comentar que lamentablemente no se llegó a los 20.000 likes que pidieron mis hermanitos en el anterior video. Llegamos a los 12.000, es una locura igual. Así que ya veremos qué pasará con eso. Pero mientras tanto tenemos que seguir sacando jugadores y por eso el día de hoy, antes de que, bueno, ustedes se suscriban y activen la campanita, voy a decirles que muchas gracias. Y ahora sí vamos al FIFA a ver con qué nos encontramos, porque tenemos acá la pantalla principal, en la cual nos encontramos directamente el Team of the Season. Yo he hecho en el directo el día de jueves un avance importante acá, y habíamos quedado en la duda de quién debería sacar, a Rafael Leao o a Hernández, porque claro, avancé bastante en este camino de recompensas. Y me dijeron que como ya tengo a Sonaldo de extremo izquierdo, a Son, el coreano, no me haría falta a Rafael Leao. Así que, bueno, a pesar de que tiene unas stats bastante buenas, tiene mediano en ataque, que eso me la baja una locura, que básicamente el mediano en ataque hace que no vaya tanto al ataque. Si tuviera alto en ataque, iría más al ataque a meter un par de goles. Otro de los interesantes que vemos también es este MC muy completo, que subido es una verdadera locura. Tiene 5 de pierna mala, 5 de pierna buena, por si andan buscando un mediocampista por ahí. Pero vamos a reclamar a Hernández, claro que sí, para probarlo también. Y gracias a este Hernández vamos a terminar completando un hito muy interesante también, que es de un icono, y que hablaron muy bien de él, pero lo tengo que probar yo mismo, porque si no, no vamos a ver si realmente funciona. Completado el hito por ahí, no se ve porque justo estoy yo acá, pesado. Ahí está, hito completado. Vamos a ver quién es, vamos a ver si puede estar en el equipo también. Vamos a ver cuánto cuesta también ese jugador. Y acá tenemos el primer Tots de la Serie A titular. Ya cuando se vayan los Tots, creo que esto va a empezar a subir una locura. Ahí tenemos animación, Team of the Season, el francés lateral izquierdo del Milan, que es una verdadera locura. Ese ritmo que tiene, ese físico que tiene también es muy bueno. Y vamos a ver stats, vale 59 millones. Nos dan también 350 puntos de ficha de intercambio. Ya vamos a ver para qué sirven todo de a poco. Y acá tenemos 109 de ritmo, que si lo subimos es una verdadera locura, créanme. Acá tenemos 95 de defensa, 95 de físico, pero un lateral está perfecto. Pierna izquierda para él, eso me gusta. Acá tenemos algunas stats más en detalle. Tengo que subir un poco ahí el refuerzo, también entrenarlo. Tiene alto en ataque, mediano en defensa. Quizá ese es el punto débil de este jugador. Se va a ir mucho al ataque. Y para defender capas le cuesta un poco. También por otro lado, teníamos el hito completado, que es, claro, acá está. El brasilero Kaká, que va a ser tremendo jugador MSO. Porque vamos a ver stats y se van a dar cuenta que es un jugador que vale la pena ahí para comprarlo. Animación, claro que sí. Team of the Season, el brasilero MSO. De los iconos también del Milan. Y ahí estamos con el 94 de GRL, que creo que fue el mejor icono 94 de todo el evento que salió. Que realmente nos interesa a bastantes personas. 95 de ritmo, 98 de tiro, está perfecto. Yo lo veo muy bien. Tiene 5 de skills, cuesta 10 millones. Tiene buen pase, buena agilidad. 70 de físico. Encima, alto en ataque. Es un jugador que promete, hay que probarlo. Y como si fuera poco, también salió en los intercambios algún que otro jugador junto con el jugador de la serie A, claro. En este caso es Insigne. Ahí tenemos los otros jugadores. Recuerden hacer esto, por favor, porque si no se me van a olvidar. Debería de hacerlo ahora yo, la verdad. Ahí estamos. Como para tener alguna ruleta más también por tirar ahí y sacar algún que otro jugador. Porque claro, tenemos una sorpresita para el próximo video que va a ser muy interesante. Todo se basa en sorpresas ya. Bueno, para, para, para. Porque quiero mostrar algo, claro. No mostré lo que debería haber mostrado al principio del video. Y a la mitad del video ahora se los muestro. A ver si adivinen qué es. Le doy un minuto. Un minutito para que adivinen. Mientras lo voy a buscar, claro. Ojo porque tengo esto. Fui los otros días, andaba por el centro de mi ciudad. Y dije, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Compro o no compro? Y sí, terminé decidiéndome en comprar. Ta-tan, ta-tan. Ta-tan, ta-tan. Qué ruidos. La pelota, claro que sí. La pelota del mundial, qué bonita que se ve. Ojo, ojo porque esta no es la original. La original costaba, ¿cuánto costaba? Como 160 dólares por ahí. Esta costaba menos. Creo que costaba como unos 50, 40 por ahí creo. Y yo dije, ¿para qué voy a comprar una pelota tan cara? Pero tan cara. Si ni siquiera lo voy a patear. Aparte, creo que una pelota es como... No debería ser tan cara si vos la querés usar. Porque si no, no tiene mucho sentido. Y acá está, eh, está bonita. Me gustó. Está, está linda. No está muy God como la original. Original. Esta es una réplica de la original. Y va a ir en el museo de las pelotas que está por allá. Está la de la Champions por ahí también. Y vamos a ponerla del mundial. Aunque debería ponerlas ahí arriba. Pero no sé qué va a hacer con la placa. Así que vamos a ver. Quedó muy bien. Pelota del mundial por acá. Pelota de la Champions por acá. Creo que podría haber una tercera. Pero no, no. Ah, no puedo decir. No lo puedo decir. Va a haber una tercera pelota ya especial. Calculo que la van a ver seguramente por acá. Volvemos a lo que estamos haciendo. Porque si no, me voy por las nubes. Acá tenemos a Insigne. El jugador que vamos a hacer en intercambio. Que nos piden tres jugadores de la Serie A. Lo vamos a agregar. Ahí estamos. Son los jugadores que tenía. No vamos a entregar a Hernández, obviamente. Ocho jugadores más 85. Miren todo lo que tengo acá. Compré todos esos porque creo que eran los más baratos. Diez jugadores más de 80. Que me faltan un par. Ah, bueno. Podríamos meter a este. No hay ningún problema. Y diez jugadores más 70. Que esos son los más fáciles de encontrar. Vamos a dar del equipo de la semana también. Y confirmamos. Intercambiamos. Y tenemos al otro jugador que va a integrar esta plantilla de la Serie A. Bueno, no sé si podría hacer una plantilla de la Serie A. Insigne por acá. Quería ver stats. No me deja ver stats. Y vamos a meter a los tres jugadores en este equipo de la Serie A. Miren las cartazas que tenemos por acá, por cierto. Cuadrado por ahí. El portero de la Juventus. Acá tenemos a Milinkovic. Sabi, que es un jugadorazo. Fíjense. Todas las stats en más de 90. Muy bueno. Habría que verlo entrenado. Pero vamos a meter a Hernández de este lado. Jugadores de la Serie A estamos buscando. Vamos a completar el equipo también con Insigne. Acá arriba lo vamos a poner. Perfecto. Vamos a ver qué tal va. Si hace goles. Cinco de pierna buena. La vi por ahí. Y acá tenemos a Kaká. Claro que sí. El jugador icono que acabamos de sacar. Que podría ser buena opción para algunos que están buscando un lindo icono. Vamos a mejorar ahora sí a Hernández. Lo que podamos mejorar. Tampoco pido tanto. Al menos diez o cinco. Yo creo que andaríamos bien. Perfecto por acá. Hernández que lo vamos a mejorar en un nivelcito por acá. No sé si dejármelo. La verdad. Vamos a mejorarlo. Uno de GRL. Me quedaría en 97. Que todavía no había stats. Vamos a ver stats ahí en 97. Uno de GRL para él. Le suben muchos atributos. Y tienen stats. 132 de ritmo. 88 de tiro. Que está bastante bien. Tengo el refuerzo acá para mejorar. A ver. Vamos a mejorarlo. 900.000 moneda. El refuerzo más alto. Creo que es este. 133 de ritmo. Ahora sí volvemos. 88 de tiro. 101 de pase. 116 de agilidad. 100 de defensa. 96 de físico. Para Hernández. Con buena aceleración. Buena agresividad. Salto. Percepción. Marcaje. Anda bien. Hay que mejorarlo un poquitito más. A ver. En 10. Calculo yo que ya en 98 será una cartaza. Si ya es una cartaza en base. Sin entrenarlo. Creo que una carta entrenada va a dar mucho que hablar. Acá tenemos otro entrenamiento para este señor. 98. A ver cómo quedaría. Ya le suben la aceleración. Y todo lo que nos muestra por acá. Le van subiendo algunos puntitos. Y va a quedar con 137 de ritmo. Se nota que le subió mucho la velocidad también el refuerzo. Muy bien Teo. Quiero ver qué tal irá. Pero también hay que ver qué tal irá Kaka. Que acá lo tenemos. Habría que mejorarlo un poquitito. Porque llama la atención. Nivel 5 para él. Ahí está. 94 por ahora. Si lo mejoramos un puntito va a ser 95. Calculo que en 96 lo podríamos dejar. No sé qué voy a hacer con todos estos jugadores. La verdad. Porque no he mejorado nunca jugadores así. Por los que saqué. Mi idea era venderlos. Pero no pasa nada. Cómo queda este Kaka por acá. 103 de ritmo. 104 de tiro. 107 de pase. Buena agilidad. Llama la atención. Está bien. Tiene el refuerzo que lo tengo que mejorar también. No sé por qué. A veces me olvido de mejorar los refuerzos. Como que no estoy acostumbrado. No sé por qué. A ver ahora cómo queda. Bueno. Ya mejoró bastante. Fíjense. 105 de ritmo. 105 de tiro. Ya ahí la cosa está diferente. Y vamos a entrenarlo un poquitito más. A ver si llega al nivel 10. Y a 96 de GRL. Para ver cómo queda. Debería probar todos estos jugadores. Se me va a complicar. Creo que probarlos ahora en este video. Pero seguramente voy a estar haciendo otro videazo. Con pequeñas reviews de cada uno. Que es lo más importante también. De ver cómo funcionan en cara a cara. Y ataque enfrentado. 96 para él. Ahí le suben los atributos. Confirmamos. Y en stat. 107 de ritmo. 109 de tiro. Bueno. Esperaba un poco más de tiro. La verdad. Pero se lo nota muy ágil. En cuanto a físico. Habría que ver qué onda. Y también tenemos a Insigne. Por acá. Otro de los jugadores que llamaba la atención. Para hacer. Porque es gratis. Tenemos. Bueno. El refuerzo que tengo que subirlo. Siempre me cuelgo. Lo voy a hacer rápido. Entrenado por acá. Perfecto. No me quiero gastar todas las fichas de rango. También me las estoy gastando. Debería de guardarlas. 95 para el jugador. Con stats. A ver. Quiero ver cómo quedan las stats. 112 de ritmo. 103 de tiro. Nada mal. Tiene pierna buena en 5. Y es derecho. Así que para enganchar y pegarle viene bien. El físico es medio débil. Y fíjense que mide 1.63. También puede bajarla un poco. Pero hay que llevarlo también al nivel 10. Ahí estamos. Tengo muchos jugadores ahí para entrenar. Eso es lo bueno. Pero este como no se puede vender. Se va a quedar en el team. Dando vueltas por ahí. Quizá de cambio funcione. Vamos a ver en 96. Cómo quedará. Subido con éxito. Perfecto. Las stats que subimos son aceleración, percepción, mucho ritmo. También mucha reacción y potencia. Y nos van a quedar en 116 de ritmo. 105 de tiro. Bueno. Está bien. Muchos jugadores que sirven. Me va a quedar pendiente el partido. Nosotros nos vamos a estar viendo en la próxima. Si les ha gustado el video. Le pueden dejar un pedazo de like. A mí me ayuda una locura. Y bueno. Quedará el pendiente en los partidos cara a cara. De ataque enfrentado de cada uno de estos jugadores. Seguramente alguna review por ahí. Nos vemos en la próxima. Chau.